Y aquí justamente se acercó también a la gente de la comunidad Coya un médico que es de la provincia de Corrientes. ¿Qué tal? Hola, buen día. Mi nombre es Ariel Esmay, soy de la provincia de Corrientes, la ciudad de Goya. Y me acerqué a apoyar a la comunidad porque entiendo perfectamente lo que están atravesando. Creo que la lucha es una sola a lo largo del país, desde el sur, desde lo que están atravesando también los hermanos Mapuche, hasta acá al norte. En Corrientes las comunidades pasan lo mismo, nosotros en Corrientes estamos luchando por la ley de humedales, que va a proteger todo este terreno y se va a hacer una agricultura cuidada y ecológica y no una explotación extractivista, como si bien acá la compañera decía que buscan los minerales, allá en Corrientes buscan las aguas, buscan los humedales. Y nosotros queremos que el Estado esté presente, que proteja y que brinde los servicios que tiene que brindar a través de la medicina. Necesitamos muchos médicos de atención rural. Esto no es algo nuevo, esto ya lo decía Favaloro, que se inició su carrera siendo médico rural. Necesitamos médico rural, médico de familia y necesitamos que estas personas sean escuchadas. Y porque todos somos argentinos, todos somos parte de un mismo país y queremos que los reclamos sean escuchados. Exactamente. ¿Cuál es la situación como médico allá en Corrientes? La situación es parecida, hay médicos en los hospitales, en los grandes centros urbanos y después en las zonas rurales. Nosotros tenemos allá los esteros, los bañados, las islas, donde hay muy poca o casi ninguna atención médica, no hay controles de salud. Allá el chaga y la tuberculosis siguen siendo enfermedades muy prevalentes. En el año 2022 tendrían que ser enfermedades totalmente erradicadas. Sin embargo, tenemos muchas poblaciones con chagas, muchas poblaciones con tuberculosis. Y eso es porque hace falta una política de salud pública rural muy fuerte que hoy por hoy está ausente. Bien. Esperemos que a través de visibilizar este tipo de problemáticas, las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Sí, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto y la población también, la población tiene que participar porque esto es un problema de todos los argentinos. Y van a venir por nuestros recursos, los poderes económicos y las potencias extranjeras. Y tenemos que cuidar porque esto es del pueblo.